Hola, mi queridísimo Arias, bienvenida, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va a fluir de tu energía y vamos a hacer una lectura especial. Vamos a mirar de esa persona de interés cómo está la energía en relación a ti, qué piensa, qué siente, qué hará. Así que, y por supuesto, los mensajes de los ángeles y cristales. Y vamos con el cristal azurita, mira qué linda carta, y dice así. Curación emocional profunda, tu corazón está preparado para curarse de las experiencias pasadas y tú estás dispuesto a dedicar el tiempo y tu energía a esos cuidados terapéuticos, Arias. Aquí tienes tu cristal azurita. Y vamos ahora a revisar cómo va a fluir de tu energía, Arias, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Recordarte que esta es una lectura general, como siempre, y que no va dirigida a una persona en especial. Vamos a mirar acá cómo va esa energía, Arias. Bueno, aquí nos habla de que ya se llegó el momento de una sanación que tú estás haciendo, una sanación emocional. Ha pasado momentos difíciles y aquí con el arcángel chamudel estás sanando emociones, estás sanando tu autoestima para un próximo paso que tú deseas dar, para tener más seguridad en ti mismo, en ti misma, de algo nuevo que tú quieres emprender. Tal vez sea un viaje o un recorrer nuevo por ese viaje de la vida, algo que de pronto te da miedo porque te sientes inseguro, insegura porque nunca lo has hecho. Pero aquí con el arcángel chamudel también te recomiendo un citrino, el cristal citrino. Lo puedes poner al sol en la mañana y después a la hora que tú quieras, que estés tranquilo, en un lugar tranquilo, relajado, lo pones acá y entras en meditación, oración con el arcángel chamudel que nos ayuda a recuperar el amor propio, el autoestima y la seguridad en sí mismos. Mira, me encanta porque ya se llegó el tiempo de que tú disfrutes tu victoria en este nuevo ciclo que vas a comenzar. Así que, bueno, bienvenido a ese ciclo y ahorita que empieza el año 2022 queda perfecto para ti. Bueno, mi Aries, vamos ahora sí a mirar qué nos dice esa energía de tu persona de interés en relación a ti. Luego, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Bueno, vamos a ir mirando. Aquí salió una cartita. Vamos a ver qué pista nos da. Bueno, nos sale la luna. Nos puede hablar de alguien que aún no conoces, está oculto a tus ojos. O que es alguien misterioso rondándote por allí. Vamos a mirar qué nos pasa de ese amor oculto o un amor oculto que tenga o se esté gestando por allí, Aries. Vamos con la energía de esa persona de tu interés en relación a ti. ¿Cómo está esa energía? ¿Qué nos dice? Bueno, mira, pues esa lunita, esos temas ocultos, ya sé de qué se trataban. Mira, esos temas ocultos nos estaban hablando de estas fuertes preocupaciones que tiene esta persona. Esta persona está sufriendo, sufre en su corazón, llora, no duerme, no duerme en las noches pensando en ti. Podríamos estar hablando de un signo del elemento aire como Libra, Acuario Géminis y también Pisces. Lo siento como muy sensible, con mucha introspección. Veo acá que esta persona como que siente que ya está madurando, como que aprendió. Aprendió de algo, aprendió una lección. Tal vez aquí hay algún arrepentimiento de esta persona porque esta persona llora mucho. En silencio, en las noches. Vamos a ver como que una experiencia que le marcó y pues ahorita está tratando de sacar fuerza interior. Mucha fuerza de voluntad en este momento como para llegar hacia ti, como para recuperarte, para hablarte, para buscarte. Vamos a ver qué nos dice ahora. ¿Qué nos dice? ¿Podría ser un signo Leo también? Eso solo es ascendente. Vamos a ver qué nos dice acerca de lo que piensa de ti. O sea, qué piensa con respecto a la relación, qué piensa de ti, qué piensa en este momento para Aries. Aries, bueno, mira. Aquí veo que esta persona definitivamente siente, yo creo que se siente derrotado, se siente plenamente derrotado, siente que te perdió rotundamente. Si usted está pensando en tratar de rescatar esta relación, posiblemente planee un viaje, tal vez ustedes estén fuera de ciudades, ciudades distantes o países distantes. O así están en la misma ciudad, pero la distancia y la frialdad entre ustedes, pues, se nota demasiado. Esta persona quiere ir, piensa ir a rescatar ese corazón. Digamos que hasta el momento yo lo veo, es más como por sanar ese dolor propio que tiene, porque no puede más. Y aquí, pues, mira, quiere ir a rescatarte, así te ve, con esta energía de la emperatriz, con esa sensualidad, esa dulzura para hacer las cosas, esa exquisitez que tienes para, para, digamos, para todo, para todo lo que haces. O sea, todo le pones como su punto bonito, todo es en el lugar preciso, correcto, todo, o sea, esta personita siente que tú eres perfecto, perfecta para él, que todo lo haces como debe ser, que todo es perfecto. O sea, en este momento te está viendo como perfecta o perfecta para él o para ella. Admira mucho tu belleza, tu sensualidad en este momento y tu inteligencia. Eso es lo que piensa, piensa hacer, piensa de ti. Vamos a hacer, vamos a ver cuáles son los verdaderos sentimientos. Mira, tiene un deseo imparable, siento como también esa energía de Sagitario, como ese deseo ferviente de ir hacia ti. Sí, sí, y tal vez siento que irá con la cabeza agachada a pedirte perdón, dejará a un lado su orgullo. Vamos a ver qué nos dice acerca de los sentimientos de esta persona hacia ti. ¿Qué nos dice de esos sentimientos? Pues mira, bueno, esos sentimientos, pues, esta persona siente que definitivamente él o ella fue el responsable de este distanciamiento, de esta separación, de romper ese nidito de amor que hubo entre ustedes, de verdad que la está pasando muy mal. Lo que yo veo acá es que quiere venir definitivamente a recuperarte, a reconciliarse, a hacer esa llamada de reconciliación, a proponerte algo nuevo. Veo que viene con mucha energía, Aries, podría ser también una persona de Aries, pero en este momento dice, yo no me dejo vencer, no me dejo vencer mentalmente por esta situación y voy a ponerle toda mi energía y mi empeño y voy a batallar. Voy a batallar, voy a defender mi punto de vista, voy a aclarar muy bien lo que ocurrió y voy a proponer un cambio, algo nuevo. O sea, viene a proponerte definitivamente como que va a cambiar, como que va a hacer un giro de 180 grados respecto a él o ella o la relación para marcar nuevamente esta reconciliación que desea y añora contigo y viene a hablarlo de una manera muy, digamos, sí, como muy concreta, muy directa, lo ha pensado, lo ha analizado mucho y mira, también se va a mostrar como, digamos, muy frío, a pesar de que ha llorado tanto y todo esto es una persona muy mental y le está doliendo, mas no quiere tanto como demostrarlo. Si te dirá, me has hecho mucha falta, quiero recuperar, quiero que nos demos este retorno, esta nueva oportunidad para que todo cambie, pero lo va a hacer con muy, muy frío, de pronto no de la forma tan sensible como tú esperaría, sino como muy frío o muy fría. Así que, bueno, esto es lo que tengo para ti de esos pensamientos, sentimientos de esta persona. Vamos a mirar con una cartita más de los ángeles del amor. ¿Qué mensaje tiene para ti los ángeles del amor, mi queridísimo? Aries, mira, aquí te habla. Para muchos se aproxima matrimonio. Esta reconciliación puede hablarte de matrimonio para muchos. Y aquí habla de que es importante que expreses tu amor, que tú también puedes dar un primer paso, ya sea en esta relación o en algo que tú quieras desempeñar. Y que se trata de una relación, digamos, kármica. Es algo, un aprendizaje que ambos deben tener. Y hasta que no se salde como eso, que tienen pendiente de ese aprendizaje, pues ya sea porque queden juntos o porque definitivamente, pues ya exista una separación, una distancia entre ustedes. Así que con mucha conciencia para que puedas tener este aprendizaje. Así que mi queridísimo Aries, te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.